Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al canal. Este va a ser un vídeo rápido, ¿no? Si os acordáis, hay vídeos también en el canal, llevo mucho tiempo diciendo que el tema de la especulación, el tema de invertir en el sistema financiero, es un peligro porque todo funciona según la ley de los grandes números, ¿no? O sea, los pequeños ahorradores invierten en situaciones en las que hay gurús y hay gente que vive precisamente en el mundo de YouTube dando lecciones magistrales sobre cómo perder el dinero en el fondo y esas pérdidas de mucha gente hacen que por la máxima de que el dinero llama dinero vayan a la gente que verdaderamente posee grandes alcaldes, grandes patrimonios, ¿no? Y como todo tipo de reasignaciones de los mercados internacionales que siempre, en vez de redistribuirse hacia las clases más pobres y más necesitadas, van siempre hacia arriba, ¿no? Por eso yo quiero decir, bueno, pues sabéis que hoy Tesla se negó a aceptar el pago de sus productos, de sus coches, de sus elementos, de nuestras tecnologías, en coins y en todo tipo de criptomonedas, cuando de hecho hace poco tiempo habían invertido una cantidad de dinero bestial para que subiese el precio de esas monedas, ¿no? Y ahora caen en barrera, ¿no? Bueno, diréis, bueno, si en todos los sitios la ley de oferta y demanda, haz que si algo se demanda mucho, aumente un poco el precio, pero también aumente la cantidad, el problema es que en los coins no hay posibilidad de aumentar ese tamaño, ¿no? Imaginaos que este rotulador que yo tengo aquí y el total de bitcoins que hay en la economía mundial, ¿no? Cuando se crearon no existe la posibilidad de agregar nuevas cantidades de bitcoins, sino que cuando aumenta la oferta lo que se hace es ir dividiendo esta cantidad de millones de bitcoins, de millones más pequeños, que son los miners, los mineros, que son los que en vez de poder generar más cantidad lo que hacen es dividir, con lo que cada vez las cantidades de bitcoins que una persona puede comprar, por ejemplo, por mil euros, son menores, ¿no? Entonces este IE, evidentemente, es algo que de alguna manera corrompe el funcionamiento real de la economía de mercado y, bueno, pues ya lo que nos acerca al sistema mundo y a esto que ya el capitalismo salvaje, ¿no? El consejo de IE que os doy siempre, bueno, pues todos los ahorros que tengáis, no los invirtáis evidentemente ni en bitcoins ni en criptomonedas y ser parcos a la hora de jugar de esta manera, ¿no? Y evidentemente no hacer caso a todos los gurús que alienten a la gente creando masterclass a una hora determinada para que la gente pique, meta dinero y se quede sin los pocos ahorros que todo está haciendo, ¿no? Como siempre, gracias por esta presencia, podéis hacer lo que queráis en el vídeo, compartirlo y demás. Hasta la próxima, un abrazo.